Los quejidos de dolor de Ramón Pérez hablan de la intensidad de sus heridas. Tuvieron que llamar, me dicen tus compañeros, al 9-11 en la madrugada. Sí, yo le grité que hablara. Porque ya no aguantaba el dolor. De hecho, hasta el híjole se sentía yo en el fondo. Manuel López, que también está herido, como pudo pidió ayuda para Ramón. Lo único que se me vino a la mente es llamar a una ambulancia. Desde que se accidentaron estos jornaleros, convirtieron los cuartos del motel donde viven en enfermerías improvisadas donde se cuidan entre sí. El seguro de la compañía que los contrató cubre los gastos médicos. Yo tengo fractura de brazo derecho, tengo cuatro costillas fracturadas. Tuve un problema, una hemorragia en el hígado. Rigoberto Vázquez está en silla de ruedas y no puede caminar. El enfermo roto, la pierna en general, las costillas y todo el lado derecho, los golpes, golpes en mi pierna izquierda. A Rigoberto le angustia que al no poder trabajar, su familia pase hambre. No sé si tienen dinero, no sé si tienen, pues a ver si que el sustento, ¿verdad? Yo sé que en algún momento van a poder conseguir un poco de dinero, pero no es lo mismo que yo mismo. Me encargue que yo sepa que no les falta nada. Otra de las grandes preocupaciones de este grupo de jornaleros es qué va a pasar con ellos aquí, en Estados Unidos, ya que su visa de trabajadores temporales se vence en muy pocos días y no les han dicho nada. En Gainesville, Florida, Bill Matarazona, Univision.